Camino por la calle y no comprendo lo caro que es vivir en libertad Y cuando pasa una gente de mira y puedo ver mi cara y nada más Pobre Juan que puede ver su cara y nada más Pobre Juan que se cree que está muy lejos de la paz Pobre Juan que puede ver su cara y nada más